Creando buena voluntad Cuando pensamos en las mejores prácticas empresariales, lo primero que nos viene a la mente probablemente no sean cualidades como la amabilidad y la generosidad, pero según el empresario James Reed deberían serlo. En la experiencia de Reed como director ejecutivo de una empresa al borde de la ruina financiera, realizar lo que él llama buena voluntad, una cultura de la amabilidad y un espíritu de generosidad, salvó a la empresa y la llevó a prosperar. Poner estas cualidades en el centro de la atención dio a las personas la esperanza y la motivación que necesitaban para unirse, innovar y resolver problemas. Reed explica que la buena voluntad es un activo real que puede acumularse y amplificarse. También en la vida diaria es fácil pensar en cualidades como la amabilidad como algo vago e intangible, como algo secundario que se tiene en cuenta en relación con otras prioridades. Pero como enseñó el apóstol Pablo, esas cualidades son las que más importan. Al escribir a los nuevos creyentes, Pablo enfatizó que el propósito de la vida de los creyentes es la transformación por medio del espíritu en miembros maduros del cuerpo de Cristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Efesios 4.15 Con ese fin, cada palabra y cada acción tiene valor sólo si edifica y beneficia a otros. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Efesios 4.29 La transformación en Jesús sólo puede ocurrir al priorizar diariamente la bondad, la compasión y el perdón. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos atrae hacia otros creyentes en Cristo, crecemos y maduramos a medida que aprendemos unos de otros. Hagamos la siguiente oración. Querido Dios, enséñame cada día lo que verdaderamente importa. Amén. Recuerda que Jesús te ama y puedes buscarlo y encontrarlo leyendo la Biblia, orando y asistiendo a la iglesia. Aquí en la información del video te dejo dos preguntas para que reflexiones sobre el amor de Dios. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal.